buen día queridos amigos seguimos con esta formación para el movimiento apostólico de doce vamos ahí nuestro lema formación oración y contemplación para hoy el tema número diez titulado la humanidad de Jesús mirando la pericopa de San Mateo capítulo veinticinco versículos treinta y uno al cuarenta y seis vamos a tener de fondo la historia de San Vicente de Paul el el patrono de todas las obras de caridad en la iglesia y del cual tenemos que aprender mucho imitarlo por la gran labor que hizo en la Francia del siglo diecisiete y los misioneros que fundó y las misioneras las hijas de la caridad ¿Por qué? Porque él entendió muy bien ese llamado de Jesús en 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 este rasgo que queremos resaltar de los doce rasgos sabemos que son doce revistas con doce temas y entonces el número doce por el doce ya saben empezamos con una frase de San Juan de la cruz muy conocida que dice al final seremos juzgados en el amor y vamos a dar lectura ya a Mateo veinticinco treinta y uno al cuarenta y seis dice cuando el hijo del hombre venga en su gloria rodeado de todos los ángeles se sentará en su trono glorioso todas las naciones serán reunidas en su presencia y él separará a unos de los otros como el pastor separa las ovejas de los cabritos pondrá a aquellas a su derecha y a estos a su izquierda entonces el rey dirá a los que tenga a su derecha vengan benditos de mi padre reciban en herencia el reino que les fue preparado desde el comienzo del mundo porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer tuve sed y me dieron de beber estaba de paso y me alojaron desnudo y me vistieron enfermo y me visitaron preso y me vinieron a ver los justos le responderán señor cuando te vimos hambriento y te dimos de comer sediento y te dimos de beber cuando te vimos de paso y te alojamos desnudo y te vestimos cuando te vimos enfermo preso y fuimos a ver y el rey les responderá les aseguro que cada vez que lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos lo hicieron conmigo luego dirá a los de su izquierda aléjense de mí malditos vayan al fuego eterno que fue preparado por el demonio y sus ángeles porque tuve hambre y ustedes no me dieron de comer tuve sed y no me dieron de beber estaba de paso y no me alojaron desnudo y no me vistieron enfermo y preso y no me visitaron y estos a su vez le preguntarán señor cuando te vimos hambriento o sediento de paso o desnudo enfermo o preso no te hemos ocurrido y les responderá les aseguro que cada vez que no lo hicieron con mis con el más pequeño de mis hermanos tampoco lo hicieron conmigo estos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna palabra del señor la perícopa también se le conoce como parábola del juicio final que nos da pie para comentar que a diferencia de los otros evangelios mateo pone el juicio en el momento presente con la encarnación de jesús su vida muerte y resurrección está dado el juicio ya está presente y corriendo en este cairos de dios y no será al final de los tiempos como en los otros evangelios sino ahora en este momento de la vida presente de cada uno de los discípulos ahí es donde nos situamos cada uno de nosotros de frente a este juicio de dios en la justicia y en el amor el texto forma parte del discurso escatológico de jesús se preceden tres parábolas que hablan de la vigilancia estar preparados para la llegada del hijo del hombre texto enmarcado en una estructura más amplia titulada por la biblia de jesús salen próxima venida del reino de los cielos capítulos 19 al 25 que posee dos divisiones la primera una sección narrativa del capítulo 19 1 al 23 39 la segunda el llamado discurso escatológico del 24 1 al 25 46 y si jesús proclamó el reino en esos tiempos entonces se trata ya no de una escatología apocalíptica sino de una ética del presente este texto sería la proclamación principal del mandamiento del amor la salvación depende de la práctica del amor con los pequeños con los pobres para la época eran las mujeres los niños y niñas las viudas los extranjeros etcétera en general excluidos sociales por diversas circunstancias como vicentinos hoy cuáles serán esos pequeños con los que debemos practicar el amor efectivo y afectivo como decía san vicente de paul el versículo 31 presentación de juicio el que va a juzgar es el hijo del hombre que es presentado como rey y como pastor versículo 32 es un juicio universal todos los pueblos serán juzgados sin distinción versículo 33 el juicio consiste en un discernimiento en una separación entre buenos y males el criterio es el amor la principal característica de un cristiano lo que cuenta es la misericordia como decía san vicente de paul como no ver a un pobre y sentirse afligido con él y no sentirse debe ser no sentirse afligido con él este amor no es filantropía sino caridad no importa quién lo hace o a quién lo hace sino la identificación plena de jesús con el jesús jesús se identifica con el pobre por eso el primer encuentro con jesús es cuando nos encontramos con el pobre segundo encuentro será en el juicio como ya vimos es ahora en el presente según el evangelista san mateo por tanto la salvación o la condenación dependen de nuestros gestos concretos de amor con los pequeños dice san vicente de paul en uno de sus de sus conferencias no hemos de considerar a un pobre campesino o a una pobre mujer según su aspecto exterior ni según la impresión de su espíritu dado que con frecuencia no tienen ni la figura ni el espíritu de las personas educadas pues son vulgares y groseros pero dadle la vuelta a la medalla y veréis en las luces de la fe que son esos los que nos representan al hijo de dios que quiso ser pobre él casi ni tenía aspecto de hombre en su pasión y pasó por loco entre los gentiles y por piedra de escándalo entre los judíos por eso mismo pudo definirse como los evangelistas como el evangelista de los pobres evangelizar a los pobres he sido enviado dios mío que hermoso sería ver a los pobres considerándolos en dios y en el aprecio con que los tuvo jesucristo pero si los miramos con los sentimientos de la carne y del espíritu mundano nos parecerán despreciar dice en el tomo 11 obra completa los volúmenes el servicio a los pobres lo identifica jesús como hecho a su propia persona cuando cuando hicisteis a uno de estos hermanos míos más pequeños a mí me lo hiciste mateo 25 40 al 45 según esta revelación los pobres son lugar teológico y signo de la presencia de jesús en la tierra los pobres son también como un sacramento en que se oculta el misterio de cristo al que no es posible acercarse sino con fe viva o caridad actuante dice en otro texto bueno sigo porque este está repetido ahora que veo bueno repitamos si está ahí es por algo para reafirmar nos dice san vicente de paul dice san vicente este es el texto conocido como darle la vuelta a la medalla no nos quedamos viendo como lo malo de las personas lo debemos ver es lo lo bueno de ellas esto es lo que nos inventa aquí san no hemos de considerar a un pobre campesino o a una mujer pobre según su aspecto exterior ni según la impresión de su espíritu dado que con frecuencia no tienen ni la figura ni el espíritu de las personas educadas no son vulgares y groseros pero darle la vuelta a la medalla y veréis con las luces de la fe que estos esos los que nos esos los que nos representan al hijo de dios que quiso ser pobre que esos son he estado pensando en la antropología del pobre escrita por el padre federico carrasquilla un hombre que vive en medellín colombia mucho tiempo no lo veo no sé qué será de él pero es de la fraternidad de carlos de co de los hermanitos de los pobres y él dice hace un hace un análisis no este tema de los pobres la pobreza que va por esta misma línea de san vicente el que descubre a jesucristo entre los pobres se encuentra con dios padre porque dice jesús el que me ha visto a mí ha visto al padre juan 14 9 en los pobres se manifiesta la inmanencia de dios amor que espera de sus hijos el socorro para los necesitados mil veces podrá ir un sirviente a cuidar y asistir a los pobres y otras tantas encontrará a dios en ellos esto es tan cierto que nos habla aquí san vicente paul lo que vemos no nos da más seguridad porque nuestros sentidos pueden engañarnos pero las verdades de dios no engañan nunca de paul tomo 9 la doctrina y la experiencia de san vicente sobre este particular enlazan con la tradición práctica de la caridad que ven los pobres el signo revelador del anonadamiento pénosis del hijo de dios san gregorio había glosado mientras hay tiempo queremos visitar a cristo cuidar a cristo alimentar a cristo vestir a cristo queremos ejercitar la caridad con cristo a través de los pobres y de los que aquí hoy son despreciados iluminado por la enseñanza y praxis más antigua de la iglesia como es la de gregorio no san vicente exhorta a las señoras de la caridad es estas estas voluntarias no de la caridad y les dice y qué amor podemos tener a dios y no amamos a los que él amó no hay ninguna diferencia entre amarle a él y amar a los pobres entre servir bien a los pobres y servirle a él cada vez que lo hicisteis con un hermano mío de esos más humildes conmigo lo hice por la fe y por la caridad vicente llegó a comprender y a vivir el gran pasaje del evangelio de mateo 25 31 46 en el que jesucristo se identifica con el ambiente desnudo encarcelado y en general con el pobre la opción por el pobre arrancó de esta visión sobrenatural opción que le llevó a arriesgar la vida por ellos y a llevar un estilo humilde la opción por los pobres no era nueva en la iglesia ni tampoco la doctrina sobre la caridad tanto el compromiso como la doctrina en torno a los pobres o decían a la tradición auténtica de la comunidad cristiana la voz de vicente se levanta en el siglo 17 como la de un profeta que tiene por misión recordar a todos los cristianos las obligaciones ineludibles de la caridad en esto consiste la novedad y originalidad de san vicente la primera y más destacada persuasión suya se apoya en la autoridad de jesucristo que se declaró hermano nuestro presente en los miembros afligidos de su cuerpo cada vez que lo hicisteis con un hermano mío de esos más humildes lo hicisteis conmigo mateo 25 40 ningún filósofo de la antigüedad habló así ni con tanta claridad señor vicente no le falta ya más razones para entregarse en su cuerpo y alma a la ayuda espiritual y material de los pobres en torno al texto evangélico desarrollará después un programa doctrinal de compromiso verdadero que no tiene nada que ver con la tentadora demagogia de los políticos ni con la superficialidad de los falsos redentores falsos mesías no que aparecen ahora por todas partes para vicente amar al señor es amar al pobre y entrar en sus sentimientos en los sentimientos de jesucristo y en los sentimientos de los pobres dirigiéndose a las damas de la caridad les decía vamos a ver qué les decía para jesús es un honor entrar en sus sentimientos seguirlos hacer lo que él hizo y realizar lo que él ha ordenado pues bien sus sentimientos más íntimos han sido preocuparse de los pobres para curarlos consolarlos socorrerlos y recomendarlos en ellos es en quienes ponía todo su afecto y él mismo quiso nacer pobre recibir en su compañía a los pobres servir a los pobres ponerse en el lugar de los pobres hasta decir que él ni bien ni el mal que le hacemos a los pobres hasta decirnos que el bien ni el y el mal que le hacemos a los pobres los considerará como hechos a su divina persona podría acaso demostrarles un amor tan tierno a los pobres y qué amor podemos nosotros tenerle a él si no amamos lo que él amó no hay ninguna diferencia entre amarle a él y amar a los pobres de este mundo servirles bien a los pobres es servirle bien a él es honrarle como es debido e imitarle en nuestra conducta y finalizamos esta en este tema diez de formación sobre la humanidad de jesús estos rasgos de jesús no él tiene estos sentimientos para los pobres y como nosotros debemos imitarlo con estos tres criterios para la evangelización de los pobres primer criterio cuando el amor es al mismo tiempo afectivo y efectivo el amor afectivo para ser auténtico según las exigencias de dios debe verificarse en los actos que no llega a ser efectivo este amor es sospechoso por eso declara vicente de paul no nos engañemos todo nuestro quehacer está cifrado en la acción debemos testimoniar que amamos a dios por nuestros actos la única señal cierta del amor de dios es la acción buena y perfecta la caridad no puede permanecer inactiva ociosa obliga a trabajar en la salvación y en la consolación de los demás es un juego que ilumina e inflama y consume a quien lo posee esta unión del amor afectivo con el amor efectivo es signo de la fidelidad a todo lo real los grandes sentimientos las imaginaciones las revelaciones las buenas intenciones no son más que ilusiones son las realidades concretas exigentes y complejas quienes deben evangelizar continuamente nuestras vidas es necesario puede servir al prójimo y este servicio no puede ser evasión ni actitud puramente espiritual el verdadero amor por los hombres conduce siempre de una manera o de otra a una marcha contra la miseria el cristiano bautizado en la muerte de cristo debe actualizar en la fuerza de la justicia y de la caridad la dimensión de la victoria de cristo sobre el pecado del mundo y la miseria humana bautizado en la persona de cristo no puede permanecer inactivo ante la injusticia y el sufrimiento segundo criterio el amor es gratuito humilde y generoso el amor gratuito es el signo del amor de dios a los hombres y la expresión del hombre a dios para comprometerse en la acción evangelizadora esta gratuidad invita a quienes continúan la misión de jesús a practicar el agradecimiento pero el agradecimiento no es servilismo humillante sino evocación de la gratuidad de la gracia de dios lo vemos en este texto de mateo jesús no promete nada para esta vida sino toda la recompensa para la otra pero bien sabemos que en mateo el reino de dios o de los cielos ya es aquí en la tierra con el emmanuel el dios con nosotros y tercer criterio hacer efectivo el evangelio para no quedarnos en catequesis sobre cómo ser discípulos la eficacia del evangelio debe realizar la construcción del mundo según el plan creador y liberador de dios liberar a los hombres de sus sufrimientos según la ley de la comunión en el amor era lo que juan pablo segundo llamaba no la construcción de la civilización del amor dejamos por aquí este tema número 10 esperen el tema número 11 que va a ser una introducción al libro del apocalipsis en general lo que significan pues los signos los símbolos para ser conocidos conocer